¿Qué fue lo que más te gustó de ella? Aparte de que es muy linda. Es una persona increíble. A mí me encajó. Los actores siempre estamos colgados en una palmera, en mi caso. Y ella siempre me ayudó mucho, me bajó a tierra. Increíble. Te aguanta todo. Me aguanta, sí. Que grabes hasta no sé qué hora. Sí, nunca tuvo problema con esas cosas. Para nada. La verdad que... Para nada, para nada. Genial la familia que han formado.